Ay, chinita, ¿qué sería del café? Sin la suquita, ¿qué sería de los besos? Sin la boquita, ¿cómo hacen estos pies? Pa' no correr a donde quiera que tú estés Ay, chinita, ¿qué sería del oro? Sin su cremita, ¿cómo haría mi guitarra? Sin sus cuerditas, ¿cómo hacen estos pies? Pa' no correr a donde quiera que tú estés Necesito una clase de cómo vivir sin ti Pero no me enseñes desde ahí Ven aquí cerquita, aquí de lejos Yo no veo por la miopía y de lejos La letra se me olvida, ven y dime al oído la siguiente rima Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti Pero de cerquita, pero de cerquita Pero de cerquita Ah, 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 ah Gracias.